Hola, ¿qué tal? Lo prometido es deuda. Vamos a hacer un videoclip sobre iluminación. Hubo varios mensajes ahí de algunos colegas y algunas personas que les interesa la fotografía. Y el tema más pedido fue iluminación. En este caso vamos a hacer una sesión para Max. Max nos está apoyando. Saluda a Max. Max hace poquito, hace como un mes, le tomó una sesión de grabación y aquí nos está apoyando. Entonces vamos empezando. Primero que nada les voy a mencionar qué equipo estamos usando. Estoy usando una cámara full frame 5D Mark IV y tenemos un lente 85 milímetros f1 1.8. Aquí lo que queremos es un poquito de bokeh. Ahorita les decimos por qué razón este lente y por qué vamos a trabajar en 1.8. Vamos a usar dos flashes. Uno principal es un flash de 600 watts Godox manual y tenemos otro flash de 200 watts. También lo vamos a trabajar en manual y va a ser nuestra luz de relleno. Ok, lo primero que haremos será configurar nuestros valores. Primero que nada, ya dijimos, vamos a trabajar en 1.8. Entre más milímetros tenga, estamos trabajando con un 85 milímetros. Recuerden que vamos a tener mucho más bokeh. Si quisiera más bokeh o quisiera un campo de profundidad más mínimo, tendría que trabajar con un 135 f2 o con un 135 f1.8. Pero en este caso vamos a trabajar con un 85 milímetros. Si no tienen un 85 milímetros, un lente que es muy económico es el 50 milímetros f1.8. Ese también te da un resultado muy similar. Y lo que vamos a trabajar ISO 100. ¿Por qué? Porque tenemos bastante luz. No es necesario sacrificar ISO. Entonces, lo que vamos a determinar va a ser nuestra velocidad de obturación. Yo lo puedo determinar con un exposímetro. Pero como la mayoría carece de este aparato, pues vamos a trabajarlo con el exposímetro de la cámara. Ok, vamos a empezar en 1 sobre 400. Y luego a partir de ahí vamos a ir viendo, vamos a apagar flashes. Vamos a trabajar con pura luz natural y ahorita metemos los flashes. De hecho me gusta Max, esa pose donde tienes aquí. Si hay así. Y luego tú miras un poquito arriba, hay así. Espérame tantito. ¿Sabes qué? Nos movemos un poquito para acá. Ahí así. Si ahí está bien. Acuérdense, vamos a trabajar pura luz natural. No vamos a meter flashes todavía. 1 sobre 400. Está un poquito subexpuesta. ¿Qué significa? Que necesitamos darle más luz. Entonces vamos a bajar de 1 sobre 400. Yo estoy aquí haciendo prueba y error. Pero lo pueden hacer directamente con el exposímetro de la cámara. Acuérdense que necesita marcar cero. Vamos a checar aquí. Vamos a dejarlo en 1 sobre 250. A ver qué resultado nos da. Tenemos una exposición correcta en 250, pero vamos a darle un poquito de relleno. O sea, ¿qué significa? Vamos a meter flashes. Nada más para darle relleno, pero realmente la iluminación es completamente natural. Entonces vamos a trabajar con los flashes encendidos, pero a mínima potencia. 1 sobre 128 ambos. Recuerden que no hago mediciones con el exposímetro. Yo por lo general, cuando quiero precisión, hago una medición con el exposímetro. Pero en este caso, pues no está necesario. Y aparte, pues como les comentaba anteriormente, pues la mayoría carece de un exposímetro. Listo. Ahí va. Déjame hago otra. Vamos a darle poquito más. Vamos a ponerle 1 sobre 64 ambos flashes. Déjame les enseñe un poquito la foto. A ver si logra aquí la cámara apreciarlo. Ahí tenemos un bokeh. Vamos a enseñárselo a Max, a ver si le gusta. Qué ronchido. Penas de perfil, ¿no? Ok, aquí vamos a hacer una toma un poquito diferente. Le pide a Max que se metiera entre la alfalfa. Vamos a usar un ángulo, no recuerdo bien si es picado o contrapicado. Pero yo voy a estar, o sea, de arriba para abajo para lograr capturar todo aquello verde, todo aquello que vemos. Me puedes dar una escena un poquito para que vean. Todo eso está precioso. Tenemos un buen clima, parecía que iba a llover, pero parece que ya se fue. Entonces aquí vamos a igual configurar, vamos a configurar valores. Si lo que queremos es igual, vamos a seguir un poquito con bokeh. Vamos a trabajar 1.8 y ISO 100. Lo que vamos a determinar es nuestra velocidad de obturación. Entonces vamos a trabajar en ello. Recuerden que yo lo puedo hacer desde el exposímetro de la cámara. Pero en este caso voy a ir haciendo prueba y error y que a partir de ahí ya me dé un valor adecuado. Vamos a trabajar con pura luz natural. Entonces vamos a apagar flashes. ¿Estás listo, Max? Ok, tú mandas ahí así. Y tomamos la foto. Tomo la foto en 250, velocidad de obturación 250. Y vamos a prender nuestros flashes para darle un poquito de relleno. Ok, nos quedamos al último. Prácticamente vamos a trabajar a mínima potencia, nada más para darle relleno a la foto. Porque realmente, si trabajara con pura luz natural, tendremos una foto bien expuesta. Ahí así. Recuerden también, aquí me sucede algo. Se ve un poquito azulada la imagen. A ver si la podemos... Si se puede ver ahí en la cámara. Se ve un poco fría. No es nada de gravedad, pero podemos ajustar el balance de blancos. La temperatura. Vamos a darle un poquito de temperatura, un poquito de color. Estoy trabajando en manual en 5000, 5000 grados Kelvin. Vamos a meter 5500, a ver qué resultado tenemos. Ok, tenemos un resultado mucho mejor. Y tenemos un bokeh. También vamos a apreciar esas fotos. Las van a aparecer en la pantalla, pero vamos a mostrárselas aquí. Queda oscurito. Ok. Bueno, esa foto la ponemos en pantalla, ya una vez que esté procesada, para que vean un poquito ahí. Y a partir de ahí, como ya tenemos un esquema de iluminación, podemos estar cambiando un poquito poses y todo eso, ¿sale? Ok. Seguimos en lo mismo. Vamos a trabajar... Aquí vamos a hacer... Si mueves poquito la cámara, podemos ver un poquito. Tenemos aquí una nogalera. Tenemos árboles verdes muy, muy frondosos, muy bonitos. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con iluminación se pueden lograr resultados diferentes. Vamos a lograr primero una iluminación completamente natural. Donde se vea prácticamente el fondo de la modelo, una iluminación muy homogénea. Y vamos a hacer otra segunda foto. Como si fuera una foto de estudio. Donde vamos a matar el ambiente y vamos a lograr resultados diferentes en el mismo lugar. Vamos a empezar primero con la primera... La primera toma que es iluminación completamente natural, ¿ok? Vamos a hacer una de aquí de medio cuerpo. Vamos igual a empezar. Vamos a... Acuérdense, lo que queremos es foto natural, bokeh, que se vea lo verde. Entonces, igual, seguimos trabajando en 1.8. ISO 100, tenemos luz. Y vamos a determinar nuestra velocidad de obturación. Trabajando sin flash, vamos a determinarlo aquí. Comprar luz natural, ¿ok? Déjame un poquito para atrás. Déjame apagó los... Me gustaría, mira, que tuvieras tu mano aquí así. Sí, así. Y luego gira un poquito tu cuerpo. Sí, así. Y luego tu mirada aquí, ¿ok? Vamos a empezar aquí. Tenemos... Estamos trabajando en 2.50, pero nos vamos a bajar porque me queda la foto subexpuesta. Vamos a usar el exposímetro de la cámara. Voltea para acá, Max. Ahí estoy trabajando en 80. Como mi lente es 1.85 milímetros, no me puedo bajar menos de 1 sobre 80. Hay una regla implícita que dice que es 1 sobre la distancia focal. Entonces, lo mínimo que yo puedo bajar, esa regla se la voy a explicar después para que tenga alguna duda. Se la explico en otro video. Pero nuestra velocidad mínima va a ser 1 sobre 80, si logramos la exposición correcta. Con pura iluminación natural. No hemos prendido flashes, tenemos una iluminación correcta. Déjame ver si la puede aquí apreciar la cámara. Pero vamos a darle un poquito de relleno con los flashes. Vamos a trabajar a mínima potencia. Seguimos en 1 sobre 128. Prácticamente los flashes van a ser unas de luz nada más. Vamos a ver el resultado. Ahí se le enseñó a Max que viera el resultado antes de mostrárselo. Y tenemos una iluminación ahí y un bokeh precioso. Ok, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a matar el ambiente. Entonces, vamos a checar la cámara. Vamos a usar ISO 100 porque vamos a usar prácticamente los flashes. Aquí vamos a un fondo completamente oscuro. Vamos a matar el ambiente. Entonces, vamos a trabajar en ISO 100. ¿Por qué? Porque vamos a usar flashes. Y vamos a usar una velocidad de conveniencia. En otro video les voy a explicar qué significa velocidad de conveniencia. En este caso es 1 sobre 125. Tengo un 85 milímetros. Y lo que vamos a determinar en nuestro valor F. Yo lo puedo hacer en las sesiones, por lo general lo hago sin exposímetro. Pero en este caso, para que se den cuenta de cómo funciona este aparato. Y de cómo se puede medir la luz para lograr el resultado óptimo. Vamos a usar un exposímetro. En este caso el exposímetro va a medir no luz natural, sino luz de flash. Vamos a configurarlo aquí para luz de flash. Entonces metemos los valores de ISO 100, velocidad de obturación 125 y lo que vamos a determinar es nuestro valor F. Pero antes de medir, vamos a apagar luces y vamos a matar el ambiente. Vamos a ver en qué valor de F matamos el ambiente. Vamos a trabajar primero en un F8. A ver si en F8 logramos matar el ambiente. Vamos a irnos. Déjame bajo un poquito. De hecho ahí, haz de cuenta que el sol está entrando un poquito entre los árboles. Pero vamos a bajarnos un poquito el ángulo, nada más para matar completamente el ambiente. Tenemos una foto y está completamente oscura. O sea, haz de cuenta que parecía que la pantalla está apagada. Vamos a acercar un poquito los flashes. Acércalo por favor, Alex. Vamos a ponernos a la altura. En este caso trae un grid. Vamos a dejarlo y si en caso de que necesitemos más luz, pues lo quitamos. Déjamelo acerco un poquito. Ok, ya determinamos aquí que nuestros valores son. 1 sobre 125, F8, 100. Tenemos una foto completamente oscura. O sea, una foto en el ambiente muerto, como se dice. Entonces lo que vamos a hacer es buscar que nuestra luz principal nos dé un tercio de paso abajo de nuestra F meta. Nuestra F meta es 8, entonces un tercio de paso abajo es 7.1. Después es un tema también medio complicado. Muchas personas que me preguntaron sobre eso. Son cosas que a lo mejor no entienden. Pero lo estaré hablando en los siguientes videos. Entonces necesitamos que la luz principal nos dé 7.1. Vamos a checar. Acuérdense que estamos a mínima potencia. Vamos a ver si, déjame nomás configuro aquí el, voy a apagar los demás flashes. Voy a apagar los demás flashes. Vamos a trabajar solamente luz principal. Nos da 1 con 8. O sea, significa necesitamos más potencia. Estoy trabajando a mínima potencia. 1 sobre 128. Me voy a la letra C que viene siendo, así tengo configurado la letra de nuestro flash principal. Vamos a irnos a un cuarto de potencia. A ver si nos da un 7.1. Nos da 5, entonces necesitamos más potencia todavía. Estamos en un cuarto. Nos vamos a un medio. Ahí nos dio 7.1. Déjame, les acerco ahí el exposímetro. Si logras capturarlo. ¿Vamos a capturarlo? ¿Vamos a capturarlo? Ok, nos da 7.1. Y vamos a hacer un ratio de 2 a 1. ¿Qué significa? Vamos a darle protagonismo hasta la luz principal y que nuestra luz de relleno esté un paso abajo de nuestra luz, de nuestro FMeta que viene siendo 5.6. Recuerden, si no entienden esto de los pasos, en otro video se los explico. Entonces, vamos a apagar nuestra luz principal. Y vamos a meter nuestra luz de relleno. El asunto es que nos dé 5.6. Vamos a empezar igual, vamos a meter, vamos a irnos altos, ¿no? De una vez, para no estar batallando. Vamos a trabajar en un medio. Ahí está, listo. Nos dio 5.6. Y se supone que si prendo ambas luces, me tiene que dar un 8. Entonces, la suma de ambas luces, pues nos tiene que dar el FMeta. Entonces, déjame, prendemos aquí C. Y los dos están trabajando a un medio de potencia. Vamos a checar a ver si es cierto. Vamos a ver. Tenemos un 8. Ok, ahí tenemos ya configurado con el exposímetro prácticamente todo. Entonces, ¿qué hacemos? El exposímetro ya nos dio la respuesta. Los valores que habíamos dicho, 1 sobre 125, F8 y EISO 100. Entonces, ahí sigue. Vamos a trabajar ahí. Me gustaría que tomaras tus lentes y luego los tuvieras aquí como... Ábrelos así como si te los fueras a... Es como si te los fueras a poner, no, pero acá, o sea... Sí, así. Pero bájalo un poquito. Y tu otra mano así en él. En tu chaqueta. Así. Ahí así. Y luego tu mirada acá arriba de mí. Ahí así. Déjame, hacemos otra. Y ahí tenemos una... Una foto con prácticamente el fondo oscuro. O sea, prácticamente negro. Parece una foto de estudio. Aquí el asunto es que estamos haciendo una foto de estudio y tenemos dos opciones de iluminación. Una completamente foto con luz natural y otra tenemos con... Hace cuenta como si trajéramos un estudio en exterior. Aquí en esta última parte vamos a meter una luz de recorte. Se supone que la luz de recorte debería darme más potencia que la luz de relleno y la luz principal. Pero en este caso tenemos un flash muy pequeño. Vamos a darle un poquito de luz nada más atrás de su cabello. Entonces vamos a ver cómo se ve aquí Max con esa configuración. Recuerden, dejamos... Bueno, aquí vamos a... Bueno. Ahorita checamos luces, ¿verdad? Pero ahí estaban más o menos las luces. Déjame prendo. Y vamos a darle máxima potencia a la... Recuerden que la luz de recorte tiene que ir un paso arriba de nuestra luz principal. Pero en este caso, como no da la potencia, no da el ancho, vamos a meterlo nada más para que nos dé un poquito de luz ahí en su cabello. En este caso metimos otro transmisor. El transmisor de aquí es un Godox que me está controlando la luz principal y la luz de... La luz principal y luz de recorte... Perdón, luz de relleno. Y la luz de recorte me lo va a controlar este. Vamos a meterlo también a máxima potencia. Tomo otro, ¿ok? Listo, vamos a ver el resultado. Gracias. Gracias.